Estás escuchando el chiste de la política. Usted sabe que es la ANI. Bueno, la ANI es la Agencia Nacional de Inteligencia, que es como nuestro equivalente a la CIA que tienen los gringos. Bueno, la ANI desató una polémica al realizar un convenio con el Cename. Con el Cename, exactamente, te leo el titular. Polémica por convenio entre el Cename y la ANI. Defensora de la niñez acusa estigmatización. La noticia empieza así, abro comillas. Facilitar a la ANI el acceso a información que posee el Cename, que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley le ha otorgado a la ANI. Ese párrafo forma parte del convenio firmado el día 21 de febrero pasado por la directora del Servicio Nacional de Menores, el Cename, Susana Tonda, y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia ANI, Gustavo Jordán. El acuerdo de colaboración entre ambas instituciones generó una polémica y eventuales acciones legales por parte de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. En el escrito se aborda la necesidad de compartir información para que la ANI genere medidas de inteligencia y para ello necesita valerse de información proporcionada por servicios de la Administración del Estado. La ANI y el Cename han acordado suscribir el presente convenio destinado al intercambio de información y a aunar esfuerzos para realizar un trabajo conjunto, a fin de contribuir al logro de una mejor y más eficiente gestión en el cumplimiento de las funciones privativas que la ley les encomienda a ambas instituciones. Eso dice el documento. La situación conocida el día de ayer por la Defensoría de la Niñez, gracias a que fue remitida por funcionarios del Cename, reviste la máxima gravedad porque da cuenta de un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Menores, cuyo fin estricto y directo tiene que ver con la protección específica de los derechos humanos de aquellos niños que tienen bajo su cuidado y tutela, y no la exposición de antecedentes y de aquellos datos que son privados y exclusivos de conocimientos de aquellos tribunales que han tenido información sobre la situación que los aqueja cada uno. Así mismo adelantó que, como Defensoría calificamos esto como gravísimo, ya que da cuenta de una falta de conexión clara de lo que es la convicción de que el Cename debe hacer como protección de niños, niñas y adolescentes, y resulta preocupante ya que se produce en febrero tras el estallido social y lo que hace es agudizar una evidente situación de estigmatización y criminalización que se pretende hacer de niños, niñas y adolescentes vinculados al Cename en los ámbitos en que se relacionan en cuanto a investigaciones criminales, y eso nos parece insostenible, intolerable, máximo si esa información proviene del servicio que debería prestarles protección. Esperamos que el convenio quede sin efecto, y si no, tomaremos acciones judiciales que en el ámbito constitucional sean pertinentes para lograr lo que se revierta por esa vía. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué terrible! ¿Ustedes saben lo que hace la ANI? Mira, acá te leo. Las funciones de la ANI son recolectar y procesar información de todos los ámbitos de nivel nacional e internacional, y producir inteligencia con ello, de acuerdo con lo que requiera el Presidente de la República. Todo esto para disponer de aplicaciones de medidas para detectar, neutralizar y contrarrestar las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de organizaciones criminales transnacionales. ¿Qué hace la ANI en el Cename? Es una pregunta que jamás tendrá respuesta. ¿Está claro? Esto es el chiste de la política. ¡Gracias!